Hola chicos, aquí de nuevo en este video de la especial figuras y revisiones de otras cosas de la cultura popular y bueno aquí tenemos el gorro de un león, lo vamos a ver de cerca aquí está el gorro de león, en el cual ya lo vimos en sus características aquí está en la perspectiva esta, aquí está en otra perspectiva vamos a dar la vuelta, parece una especie de peluca o algo así, pero es un gorro, ahorita te lo muestro y bueno lo vamos a alzar y ahí tienen los dos, como se dicen, alerones del gorro ahí está el león en forma de gorro, hay que verlo de esta forma, ven es prácticamente un gorro, es prácticamente un gorro así es que hay que verlo de esta perspectiva ahí están sus dos, sus dos, como se dicen, dos bolitas blancas ahí está la especie de ponedor para poner el gorro y ahí está el gorro de león, que tiene una característica bastante increíble y si lo agarro si es porque, si se puede agarrar, pero de otra forma algo así se puede agarrar, ven, así vemos la parte de adentro y parece una especie de gorro que se pone en la cabeza de una persona y se ve bastante kawaii vamos a darle una revisada de otra perspectiva y bueno, ahí está el gorro de león, del cual tiene todas sus características de un gorro ahí tiene sus bolitas aquí tiene una especie de cavidad para que esto se lo pongas aquí se parece que es una especie de gorro y bueno, ahí está su melena con todas sus características así es que chicos, adiós y pues es un gorro del cual se los recomiendo mucho y tenemos el tercer gorro del cual es un gorrito de un lobo del cual es entre color gris, entre blanco y negro por su nariz así es que vamos a verlo como verán, ahí tiene todas sus características de esta perspectiva se ve genial de la otra se ve genial ahí están sus orejas puntiagudas atrás se ve chivere 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 ahora sí vamos a verlo en otra perspectiva ahí están sus dos alerones un gorrito para la parte de adentro para que te pongas su gorro puedes utilizar para un cosplay o algo así, ¿no? o también para ir a eventos de otaku eventos de esos y bueno, vamos a verlo de esta perspectiva de esta perspectiva se ve impresionante se ve muy kawaii se ve muy kawaii y chido a la vez lo vamos a acomodar para que veamos con su perspectiva y ahí está el gorrito del oso ah no, el gorrito del lobo el cual ya lo vimos lo checamos lo revisamos y del cual se los recomiendo mucho para que haga sus cosplays o simplemente como un accesorio para días de navidad o días de invierno o algo así es que adiós y piénse mucho pero chicos este es el segundo video del segundo gorro de un oso polar vamos a hacerlo con todas sus características de manera resumida aquí está el gorro el cual es de color blanco de esta perspectiva se ve impresionante atrás se ve medio huequito pero se ve chido obviamente es un gorro así es que vamos a verlo lo abrimos y ahí están sus dos alerones de la gorra el gorro y básicamente se ve básicamente así en esta perspectiva ahora vamos a verla de otra perspectiva distinta aquí está el gorro del oso polar el cual es bastante muy kawaii se ve muy chévere ahí tiene su hoyito para meterle esta especie de de como si dice de cierre o algo así ahí se ve su hoyito ahí se ve la especie de huequito para que se pueda meter la cabecita de la persona para que pueda ponérselo como un tipo de accesorio estilo taco básicamente o también puede ser un gorro para hacer un cosplay estilo fin el humano con un estilo más genial y bueno chicos pues este es el gorrito del cual está muy chévere el cual se los recomiendo mucho está muy bonito donde lo pueden adquirir pues lo pueden adquirir en unos puestos donde venden gorros o también en la friki plaza o algo así así que chicos pues adiós eso es todo y cuídense mucho este gorrito lo pueden usar para hacer un cosplay estilo de los humanos y adiós hola chicos aquí tenemos los tres gorritos de estos tres increíbles y fabulosos animalitos uno un oso polar un lobo y un león en medio y bueno vamos a verlas y más adelante veremos cada una de ellas primero solo hay que verlas una por una aquí está el gorro de un león del cual tiene sus ojitos su nariz su chuchito sus orejitas y su melena de león en el lado izquierdo tenemos al oso polar el cual tiene sus orejas redondas sus ojos su nariz ese color blanco en la izquierda tenemos al lobo el cual es de color gris entre café y tiene sus ojos azules su chuchito sus bigotes y sus orejas puntiagudas igual un lobo ahora si les vamos a saber de cerca y bueno chicos este es el video de los tres gorritos de los cuales revisaremos más adelante en los tres videos que haré de estos tres gorras así que adiós de los tres Gracias por ver el video